Hoy en Tevenotas TV Aunque en varias ocasiones ha negado tener un romance y luego de que Regina Murguía afirmó que sí ha estado saliendo con José Manuel Figueroa, la conductora, a pesar de haber tenido otras relaciones en el pasado, espera que el hijo de Joan Sebastián se convierta en el dueño de su corazón. Sin embargo, él negó a andar con ella y aceptó que solo tiene una novia oficial y muchas amigas. Laura Zapata siempre se ha mostrado incondicional con su abuelita Doña Eva Mange. La señora tuvo problemas de salud el pasado mes de febrero, pues padeció neumonía, pero la actriz ha estado al pendiente de su recuperación, aunque nos confesó que por el momento está deprimida su abuelita y le duele que sus otras nietas la abandonen. La que luce una imagen más juvenil es Laura Luz, pues la conductora nos confesó que tuvo que recurrir a esta práctica que varios famosos han adoptado, inyectarse Botox. Esta decisión la tomó desde que le mandaron una carta muy cruel donde le decían que estaba tan arrugada que parecía perro Sharpay, por lo que cada año se lo aplica en la frente. Una verdadera pelea protagonizaron Pablo Lyle y Horacio Pancheri, y es que en la sombra del pasado Cristóbal y Renato, sus respectivos personajes, tuvieron una escena que requirió de golpes. Entonces, las grabaciones se prolongaron un poco debido a que los actores y la producción querían que todo saliera a la perfección, por lo que repitieron 10 veces la escena. El pasado jueves 5 de marzo, Harrison Ford sufrió un accidente aéreo que en un principio se reportó con heridas de gravedad, pero por fortuna está estable. Según afirmó el hijo del actor, Ben Ford, fueron fallas mecánicas lo que ocasionó que la nave que pilotaba Ford cayera en un campo de golf y fuera trasladado de emergencia a un hospital cercano. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en Y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube Esto fue TV Notas TV